Pichetto, ¿escuchó a La Habana pedir que se suspenda la campaña? Me parece ridículo, me parece ridículo porque la campaña no empezó. Empieza a mediados del mes de septiembre. Y la verdad que avanzar en un tema de emergencia alimentaria me parece muy extrema también. Lo que digo es, hay gente que necesita la ayuda del Estado y el Estado está en todos lados. Está en los planes, está en la UAH, está en el aumento de la UAH. Están también en un conjunto de medidas que se ha tomado ahora para los sectores desprotegidos. Y está también en la ayuda directa que realizan las provincias, la provincia de Buenos Aires, de manera importante en los sectores más débiles de la sociedad, en alimentos. A ver, creo que es una medida con un contenido, una decisión de contenido demagógica. No hay campaña ahora. La campaña va a empezar creo que el 16 de septiembre, no sé cuál es la fecha, de inicio de la campaña electoral. Así que no suspende nada tampoco. Fichetto, y también en relación con todo lo que le venimos preguntando, ¿está usted, después del resultado de las PASO, tomando un lugar más protagónico hacia adentro del oficialismo, en términos también de compartir ideas, inquietudes, hablar con el gabinete sobre medidas a implementar? Siempre he tenido un diálogo muy correcto con el presidente. Yo hablo con el presidente, no soy ministro. Hablo con el presidente y diálogo con él, y he tenido siempre un diálogo de ida y vuelta muy positivo. Y nos preocupan los mismos temas, nos preocupa el futuro del país, nos preocupa las relaciones internacionales, nos preocupa la relación con Brasil. Que ya antes de asumir el candidato más votado de las PASO, está peleándose con el presidente de Brasil. Nos preocupa la relación con Venezuela, hay que leer la declaración de Diosdado Cabellos. Es muy compleja, es muy compleja. Yo sé que la Argentina no es Venezuela, pero el riesgo es... Porque además por cultura, por educación, no es Venezuela. Pero el riesgo es el aislamiento. ¿Cree usted que...? Si quebramos el Mercosur... A ver, yo lo que creo que no hay que caer en el agravio, si yo fuera Fernández, estaría pidiéndole una audiencia al presidente de Brasil, para visitarlo en Planalto, en Brasilia, para ir a conversar con él, para poder establecer un vínculo y continuar el Mercosur, y la relación con la Unión Europea. En fin, cuestiones que son de contenido económico. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene que ver con las relaciones comerciales, con la posibilidad de exportar... Sobre eso le quería preguntar, por las declaraciones de Paulo Guedes, el titular de la cartera de economía en Brasil. ¿Cree usted que podría peligrar, ya no solamente el Mercosur como tal, sino también el acuerdo con la Unión Europea? Mire, cuando usted siembra viento, recoge tempestades. Es obvio que si hay una aceleración de los cuestionamientos a nivel presidencial, me parece muy complicado, muy complicado. Le digo la verdad, me parece que hay que corregir esto, porque esto también hace a la gobernabilidad, las relaciones con países importantes. Brasil es uno de los países más importantes del Mercosur.